Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. El escándalo sobre las fotos desnudas que circularon en la preparatoria Cañoncire ahora involucra a cientos de estudiantes. Padres de estudiantes de la preparatoria se reunieron anoche para saber más sobre la situación. Líderes del distrito escolar dicen que hasta estudiantes de octavo grado compartieron fotos desnudas de sí mismos. Según estudiantes, las fotos eran coleccionadas e intercambiadas. Líderes del distrito le advierten a los padres que los estudiantes escondían las fotos en aplicaciones secretas en sus teléfonos. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.